¿Qué es lo que me da? ¡Aldor! Estoy hace rato pidiendo un encendedor Para ver si así fumando me siento mejor No es para meterme hardcore Por ahí me graba el mickey Aquí estoy con un tal yubi Haciéndolo con pudor Así, hermano, no sé si me comporta Cumplieron año pero ni siquiera me regalaron Un pedazo de tolada Yo así con mi lírica que tan en la mente no se comporta Sabes que igualito te puedo matar o comer con orca Orca, esto me ahorca Tengo una barra loca un poco Maldición, microfón, no lo choco Oh, yes, yeah, gola, yes La mente se presta Como lo dice el término me molesta Mando una fiesta Pero con raki protesta Esta es la mezcla de hip-hop hasta que amanezca Hasta mañana, mi pana Con cigarros todos los días en la semana Fumando blanco, tal vez la Mari no veo nada No rimala y ni cagala Porque es una grabada improvisada Que me graba a Polonia Líricas obvias Yo me voy de viaje, pero para Colombia Después me fui para Argentina También me voy para China Mi flow no lastima No sé qué o tú opinas Estoy haciéndolo o no estoy en la cima Pero pronto estaré ahí, hermano No te imaginas No te imaginas de cualquier manera Si es de tropa Haciéndolo, tú sabes, empezamos una tropa Raperos del sur improvisando en todas partes Donde sea que separen en todo tipo la parte Que asesina de Colombia o de Venezuela Que cualquier parte de casa estamos en la escuela Que habla de lo que suena por el mundo Así que lo hacemos en tu lado Yo no sé que muchas gracias Y no sé que muchas gracias 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 No me mantengo aquí Escucha cuando lo hago concioso Y en ti Con la dicha Y en ti Mira, pendiente No te la comas pendiente Porque dos para causa Causa Te pueden burlar los dientes Lo que te voy a decir Así que hermano, pendiente Que andamos los afros descendientes Así, hermano Porque descendemos de África Suelto líricas trágicas Lo que te voy a soltar No son simpáticas Son nostálgicas Como el tema de Quechua Es arrecho Mis líricas son demasiadas drásticas En tu pecho No sé si me quedé pegado Pero estoy hecho El combi se llegó Y yo me siento satisfecho Yo también me siento satisfecho Por eso es que rap con el fondo Yo siempre le doy el pecho Anda arrecho Porque a Gancuchi no le prende la moto Con el caco en el coco Y mi coco lo tengo en el pecho Darlo por hecho Ca que el friki suena bueno Lo barato sale caro Y lo caro sale bueno Rap criminal en trompo Con rima yo ven veneno Por eso no soy un tonto Y en trompo siempre con freno Baja los doles Do, do, do Para causa Do, do Que tú no sabes cómo Es que siempre se hace equipos Andamos cari cari O sea El afro Los dreslos Y tu suéter Que es demasiado Rasta pari O sea hermano No estamos en pari Somos los cari cari Y le decimos de lejos A los falsos de veribar Oh Lo que te voy a decir Suena el silbido Pero me lanzo un estilo Puede sonar demasiado Malparito Agresivo Por ahí me cuido De con vivos Que quieren dejarme tirado en el piso Y me sienten vivo Pero en el diario cantamos La realidad del barrio Decimos lo que no te dicen los diarios Lo que no te dice la noticia Ya tú sabes que la realidad En vicia verdaderamente Es lo que pasa por mi zona Gente que fácilmente Te detuna Yo no entiendo la realidad Que estos tipos viven Por eso es que yo trato de ser Todos conviven Aunque no ando con chivo Y veo con ninguno Esos malandritos chimbo Yo los anulo Porque no creo en bataneos Por mi barrio Por eso es que tratamos De buscarlo siempre a diario Yo tampoco creo En los bataneos De mi barrio Por eso es que yo la creo Y veo las cosas a diario En esto siempre la creo Y me lo quebo extraordinario Por eso es que tengo un flow Que siempre suena a milionario Bando con el niches Home piches No tenga liches Soy el niches De los nailes Son piches Por eso es que nieto Me vine con esta lacra Procambela Que aquí se destaca Calacra No son las piches Son piches Lo que te voy a cantar En la instrumental Aquí con Yupi Pero un tal Para arrimarla por Al La voy a acomodar Estamos criminal Pero en la torre Es de Parque Central ¿Cuál es tu problema? Yo no tengo problema Yo lo que quiero Es soltar mis lemas Y soltar mis lemas De flow De versos Fumo y me voy Para el universo Y así me esfuerzo Y uno los versos No sé Si tú captas Mi líritas Son didactas Pero igual va a partir Tu traquea No sé Lo que rimo Lo que dejo Pero igual Me voy con el estilo Muy agresivo Dile tú mi amigo Le digo yo Tanto hip hop No me creo que estoy En el top Y tampoco es mi top Pero le voy a meter Pero así verás Verás mi show No sé si tú Cantas lo que te diré Yo Hip hop Es una lagra Pero no sufre de ego Así que lo hacemos Como el mando lego Puros raperos De la calle Originales Tú sabes Sin andar Aparentando Que son lo que tal Pura gente humilde Que vive en el barrio Que tiene que Atraigo bombona Siempre a diario Cargar el agua Pa' poder bañarse Ya en la lucha Todo el día Siempre con el puño Arriba y grita lucha Ya tú sabes Cómo es que Estos tipos lo hacen Este parrao Siempre para el desenlace Apolonia nos dice Que hay que irse Socio Vamos Voy a cerrarlo Te hablo claro Flow con intervalos Rap que aquí nunca Te suena a mano La chama dice Vámonos Vamos Y nos piramos Con el fuego criminal Que siempre rapeamos Hermano Me está cumpliendo Un año Nos vemos todos los años Con un flow Pero es extraño Pero no hay problema Es extraño Dura Hacen muchas escrituras Esto es una sola cultura Cansa la cosa Te suena dura Con la fecultura Pero es que en esto Siempre nos vamos Pa' las alturas La moto encendía We see my for real Mujeres en la vía Parcance y Nietzsche Cochucho con categoría Vamos